ATENCIÓN ATENCIÓN NUDI friends aqui tenemos una idea cadena de chocolate y chubreria en manos de arriba ven a ven 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 ¡Una saluda a todos los homies! ¡Venga, seguimos! ¡Vamos con el divertido de Aramigo! 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 ¡Venga, ya podréis llegar! ¡Triquiquita en la taquilla ahí para el próximo viaje! ¿Tipito? ¿Tipito? Espesar 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 Azul Refresco Rojo Jardín Vamos a darle un poco en marcha al cuerpo Fuerte Preparadito Y venga la foto en la bajada relajado ahora bajada 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 si son y así si conmigo te quedas un poco no porque se que no operas si conmigo te quedas un poco 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 para todos los pueblos para todas las edades Arriba campeones ¡Gracias! 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 ¡Atracción para los más femeninos de la casa! ¡Todo el mundo que sube se divierte! ¡Todo el mundo que sube se lo pasa! ¡Carcel! ¡Arriba! ¡Sake en tique! ¡Servado Patrita! ¡Aquí arriba! Bueno Venga, reclamamos que es el protagonista, de aquí, simpático, agradable y superdivertido! Estamos funcionando para todo el protagonista ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Esa bola! Ésa bola! ¡Arriba la línea! ¡Esas manos! ¡Gracias! 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 y ah y por aquí ahí lo llevas y estamos esperando los siguientes ¡Vamos a ver un primer tiro! ¡Vamos!